Ando super güera, miren quién está, con la tía. Ay, Dan, qué hermosura. ¡Qué emoción! Geraldine Bazán quiere agrandar la familia. Y vaya que qué hermosos le salen los bebés. Así que no estaría mal un tercero. ¿Por qué dijo esto aquí? En el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos a una nueva noticia. Yo soy Clau Bigman. Y bueno, la familia Bazán. Recordemos que ella tiene dos niñas hermosas, por cierto, junto a Gabriel Soto. Una historia de amor que terminó devastadoramente. Entonces, después de todo el escándalo polémico que se hizo después de su separación, actualmente se encuentra tan tranquila, al parecer estable emocionalmente, estable en su trabajo. Y bueno, no descarta la posibilidad de un tercer bebé. Así es, mis amigos. Se le preguntó que sí, qué pensaba, si no pensaba volver a tener otro bebé o qué onda. Ella dijo que sí, que no está actualmente ahorita en sus planes, que quiere que todo fluya a su debido momento. Pero dice que no lo descarta, que no estaría mal ama ser una mamá joven, más se encuentra actualmente feliz con sus dos niñas. Y se ve que le encantan, le encantan los bebés, porque también recientemente subieron historias. Ahí en Instagram, con Sherlyn y Geraldine, estaban sus hijas conociendo al baby André, que es el hijo de Sherlyn. El cual también fue gran polémica, que porque no se sabe quién es el papá, que porque según, pues bueno, fue por medio de diseminación artificial, pero no se sabe si sí, no se sabe si no. Ya saben, todo el escándalo. Pero ahí estaban Geraldine y sus hijas con el bebé. Dicen que están enamoradas. Se tomaron muchos videos, muchas fotos. Geraldine se escucha súper feliz. Y bueno, las niñas llenaron de besos a ese bebé. Geraldine tiene fotos con el bebé cargándolo, sonriendo, haciéndolo reír, lo durmió. O sea que con los bebés definitivamente tiene una gran afición. Es muy feliz con ellos, así que podría salir un tercer chiquito para Geraldine Bazán, con quien todavía no hay nadie. Pero bueno, Gabriel Soto, por otra parte, había dicho que sí con Irina Baeva, después que ya no, lo descartó completamente. Entonces Geraldine se ve como que es más, sabe lo que quiere. Y bueno, la verdad es que después de una decepción amorosa como la que se llevó junto a Gabriel Soto, en donde se supone que en su cara le estaba haciendo infiel con Irina Baeva, se supone que Irina Baeva se burló de ella. Y después Gabriel Soto terminó saliendo y confesando que está tan enamorado de Irina, que la ama más que a nadie. Y dejó a Geraldine Bazán por ella. Pasó por vergüenza, pasó por tristeza, pasó por decepciones y aún así Geraldine se supo levantar. Es una excelente mamá de dos niñas porque se ve, siempre están las niñas felices cuando están con ella. Y bueno, sin duda creo que sería una grandiosa mamá de un tercer niño. Esperemos pues que las cosas se den. Por ahora seguirá con su trabajo, llevándose a sus niñas de paseo, siempre están de vacaciones, siempre están de aquí para allá. Conviven pues más tiempo con Geraldine que con Gabriel Soto. Pero bueno, al menos no hay una relación caótica, padres e hijos como Ninel Conde con Giovanni, ¿verdad? Esta cosa se ve que terminó siendo un poco más madura, con más comunicación. Y bueno, eso es lo que nos espera por ahí con Geraldine Bazán. Muy pronto podría ser un pequeño niño, tal vez también de ojos azules. ¿Qué te parece esta noticia? No olvides dejarnos tus comentarios, seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman, nos vemos en otro video.